De Aguirre para Fraquea, de Fraquea, ahora para Wagner, venía buscando a Telechea, trancaba de atrás Martirena, le queda Wagner, soltó por bajo la pelota para el chileno Bravo, va Bravo, lucha Bravo con el balón, juega para Wagner, atención, va Wagner, viene el 26, se enganchó, se la llevó, pisa al área, el pase al medio, lo tiene Méndez, se pegó al arco, gol, gol, amarga de estudio. De Wanderers, a los 34 minutos y medio del primer tiempo, la hizo toda Wagner, la pasó al medio, la fabricó posterior, Mauro Méndez hizo un giro y remató rasante de pierna derecha, para penetrar la red de Sebastián Brito, para inflar la red aquí en el Prado de Montevideo, Wanderers 1, Liverpool 0, 34 y medio, en 9 el gol. Voy a jugar a la izquierda a ver si le daban alguna bocha y si por ahí Wander podía hacer algo, porque estaba muy volcado, estaba riego hacia la derecha, ahí parte todo, en ese cambio de movimiento que hizo Daniel Carreño. Ferreira a la derecha, Wagner a la izquierda y vino la primera para Wagner por la izquierda, extraordinaria, jugada del número 26 y una técnica fantástica de Mauro Méndez. Paran espacios reducidos, recibir de espalda, girar y definir abajo, lindo gol de Montevideo Wanderers, que arranca a ganarle a un Liverpool que estaba distraído por la lesión de Coro Romero. Gol, lazo, di con honor. Porto, 8.90.